¿Cómo están? Bienvenidos. Y ya quedó oficialmente inaugurado el changarro. Gracias por estar con nosotros en este viernes. Tenemos muy buenas noticias. La mejor allá en casa y aquí en el foro es que ya es viernes, muchachos. Así es. Y lo celebramos, lo disfrutamos, lo gozamos. Y lo esperábamos y lo ansiábamos. No le hace que el fin de semana dure como 10 segundos. Bueno, vamos a ver cómo están los periódicos más importantes de México y el mundo. Excelsior. Recomiendan que por ahora no reabra la Línea 12, zona subterránea sin deterioro grave. El Universal. Con mayoría de mujeres, 10 de 32 congresos estatales. En el caso de la Cámara de Diputados, se espera que haya 246 legisladores. Reforma. Ven inviable tramo elevado. Descarda Colegio de Ingenieros por ahora, operación de Línea 12. The New York Times. Los jueces se defienden del tercer intento republicano de eliminar la ley de atención. Ya ven que aquí en México nada más estamos esperando a que nos salgan los zombies. Ahora en Celaya, Guanajuato, se abrió el piso. De la noche a la mañana apareció una grieta de gran profundidad. Vean. Una grieta de 8 metros de largo y 70 centímetros de profundidad apareció en el parque de la Colonia Villa de los Arcos en la ciudad de Celaya. Esta oquedad afecta la pista para correr y parte de las áreas verdes. Los vecinos de la zona creen que esto está relacionado con la fuerte lluvia registrada el pasado domingo. Además de que las obras que se han realizado en el parque, según ellos, están mal hechas. El lunes pasado fue reportado el hecho a la Dirección de Protección Civil, por lo que elementos de esa corporación acudieron a coordonar la zona. Sin embargo, el temor de los vecinos está presente. Habitantes del lugar temen que la grieta siga creciendo, pues en el terreno hay fisuras y dicen que la Dirección de Protección Civil Municipal ha mostrado poco interés para solucionar el problema. Este año el municipio y la Secretaría de Desarrollo Social y Humano realizaron algunas acciones para equipar el parque. La inversión fue de un millón trescientos mil doscientos cinco pesos y entre las acciones construidas fue la adecuación de una cancha de básquetbol, la cual también está desnivelada. De Pisa y Corre, con información de Luis Negrete. Y bueno, no solamente en Celaya, ya que estamos hablando de estos temas, en Puebla apareció una nueva grieta en este socavón que se abrió en el municipio de Juan Cebonilla. En redes sociales se han compartido fotografías en las que se observa cómo esta grieta, ahí la estamos viendo, ya tiene varios metros de grosor y también de profundidad. Los habitantes temen que se registre un nuevo desgajamiento. Bueno, y en Tulancingo, Hidalgo, también se abrió un socavón. El hecho se registró en la calle de Echavarrín, donde llegaron autoridades del ayuntamiento para rellenarlo de tierra. Al parecer, el hundimiento se derivó de la ruptura de una tubería de drenaje. Con pancartas y fotos de Diego H, el presunto responsable del atropellamiento de las dos jóvenes en la Alcaldía de Iztacalco, decenas de personas marcharon en las calles de la Ciudad de México para exigir justicia. Amigos y familiares de las jóvenes Fernanda Cuadra y Fernanda Olivares, lesionadas el pasado 12 de junio por una automovilista en la colonia Beaducto Piedad, y la alcaldía de Iztacalco exigieron a las autoridades capturar al responsable que las mantienen en el hospital. Pues esperamos que lo encuentren, que las autoridades, el ejército, por parte del papá de Diego, se haga justicia, que nos ayuden también a encontrar al señor, ya que se dice que está con él. Pues se dice que su familia de guerrero lo apoya, su mamá igual lo apoyó desde el primer momento. Los manifestantes se reunieron en la llamada Antimonumenta, ubicada en la avenida Juárez, frente al Palacio de Bellas Artes, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Caminaron por la calle de López Arcos de Belén y Vertis hasta llegar a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. No, la verdad su situación sí está mal, de las dos, es crítica su situación, por eso es lo que exigimos que aparezca el tipo este y que dé la cara por lo que hizo. Pues es lo que esperamos, la verdad, todos es lo que esperamos que lo tengan ubicado y que pague lo que hizo realmente. En la fachada del lugar pegaron pancartas y fotos del agresor de nombre Diego N. Casandra Olivares, la hermana de una de las jóvenes lesionadas, mencionó que convocará a una cadena de oración por la salud de las afectadas el próximo fin de semana en la Catedral Metropolitana. Vamos a hacer una cadena de oración por todas estas circunstancias que hemos pasado, por gente que también haya pasado para algún caso similar y se quiera unir a nosotros ese día, la vestimenta va a ser de color blanca. De Pisa y Corre con información de Jorge González, Jorge Gutiérrez Chamorro. Y bueno, desde aquí mandamos nuestros deseos de recuperación a estas dos jovencitas, ojalá se recuperen satisfactoriamente. Mientras tanto, sobre otro lamentable caso, el caso de la doctora Beatriz Hernández, que presuntamente fue asesinada dentro de las galeras del Palacio Municipal de Progreso Estón Hidalgo, la juez de control Rosa María López Aguilar reclasificó ahora el delito de feminicidio a homicidio culposo. Ahora los siete policías municipales vinculados a procesos se les va a imputar el no garantizar la dignidad e integridad de la víctima que era custodiada. Sujetos desconocidos asesinaron con un disparo en la cabeza al reportero Gustavo Sánchez Cabrera. Esto sucedió ayer por la mañana en el municipio de Tehuantepec, Oaxaca. Su hijo, quien viajaba con él en una motocicleta, resultó herido. Pero eso no es todo. También en Metepec, en el Estado de México, el periodista Enrique García García fue hallado muerto. Esto en la calle con varios disparos de arma de fuego. Pero la Fiscalía mexiquense no descarta que el robo pudiese ser el móvil del homicidio. En temas de la línea 12 del metro, esta deberá ser revisada en su totalidad para poder reanudar operaciones. Así lo recomendó el Colegio de Ingenieros Civiles de México. Después de realizar la inspección física al viaducto elevado en la línea 12 del metro de la Ciudad de México, el Comité Técnico de Seguridad Estructural del Colegio de Ingenieros Civiles de México, AC, recomendó a las autoridades capitalinas no reiniciar operaciones en ese tramo hasta que se lleve a cabo la revisión detallada. Sin embargo, también aquí hay que tomar en cuenta que hemos tenido diferentes sucesos a lo largo de la misma, como el sismo de 2017, que pudieran haber generado una degradación adicional y por eso es importante no sustentar o no fijar un juicio sobre ellas únicamente a partir de lo que se observa, sino que tiene que haber un análisis más detallado nivel 2 o nivel 3. El informe detalla que es prioritario atender la separación entre el puente vehicular del periférico y las columnas del viaducto elevado del metro, reparar las fisuras en columnas, en tabletas preforzadas con alto nivel de filtraciones y en los cabezales dañados por el trabajo de los topes sísmicos. También dicen que se requiere revisar el refuerzo realizado en el tramo cercano a la estación nopalera. Además, se concluyó que la parte subterránea no presenta daños estructurales ni deformaciones que pongan en riesgo su estabilidad. Tenemos la obligación de transformar esta experiencia en una oportunidad para hacer mejor las cosas. Es muy claro que un proyecto no se termina el día de su inauguración. Tenemos que entender que ahí apenas inicia una larga vida útil y es un largo periodo que requiere atención permanente para su conservación. Con relación a la parte subterránea, se identificaron filtraciones y escurrimientos de agua en diferentes lugares. En las inspecciones se detectaron que la estructura de la vía presenta problemas que han afectado también el funcionamiento de los trenes, lo que ha generado problemas de operación y gastos excesivos de mantenimiento. De Pisa y Corre, con información de Wendy Roa, Jorge Gutiérrez Chamorro. En otros temas, la Lotería Nacional anunció un sorteo para conmemorar la independencia de México. Ahora sí, aquí hay de todo para los ganadores. Así es, vamos con más información con Inés Cervantes. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se reunirá en los próximos días con los gobernadores electos y con los actuales mandatarios para trabajar de manera coordinada en beneficio de la ciudadanía. Detalló que Javier Corral de Chihuahua, Enrique Alfaro de Jalisco y Claudia Sheinbaum de la Ciudad de México será a los primeros que reciba. Un tribunal notificó a la Fiscalía General de la República que se declaró sin materia la queja que interpuso en contra de la suspensión provisional concedida al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, para evitar su detención por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. La Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, pidió a la Confederación Nacional de Escuelas Particulares cambiar la percepción que los aleja de la autoridad educativa y limita su vínculo con la dependencia, esto luego de una reunión para conocer sus inquietudes sobre el regreso a clases presenciales. El Departamento de Estado de los Estados Unidos actualizó la alerta de viaje para sus ciudadanos por el riesgo de secuestro en 16 entidades del país. En general, México se encuentra en alerta 3, que significa Reconsidere el viaje. La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México invita a la ciudadanía a elegir el nombre de los cinco cachorros de lobo mexicano que nacieron en el zoológico de Chapultepec. La votación estará habilitada hasta el 15 de agosto. Los detalles están disponibles en la página de la Serena. En Francia ya no es obligatorio el uso de mascarilla en espacios públicos. Sin embargo, las autoridades de salud recomendaron su uso en espacios cerrados. Y para terminar la Semana de Buenas, Manolo nos trae algunas notas tan extrañas que fácilmente pudieron haber sucedido en México o en otra parte del mundo. Manolo, buenos días. Así es, muy buenos días. Aquí el chiste es que todos aquí y en casita adivinen dónde sucedieron estas notas. Pues vamos a arrancarnos con la primera, mi querido Manolo. ¡Órale! ¡Corre y dice! Camarógrafo gana en una carrera de velocidad. ¡Fue en Rivas! No, 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 espérense. ¿Sucedió en alguna colonia insegura de la Ciudad de México donde el camarógrafo corría para que no le robaran la cámara o en China? No, no creo que fuera Rivas porque este sí ganó la carrera. ¿Quién es de ganar la carrera? No se cayó. ¿Ustedes qué dicen? En México. En México, dice mi tía por allá. Tu tía grita que México por allá. ¿Qué dicen, muchachos? En el foro 2. En el foro 2. ¿Hiciste que fue en Rivas? Pues no, sucedió en China. El hecho ocurrió a finales de mayo durante unos Juegos Universitarios en la provincia china de Shang-Chi. 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 Por grabar toda una carrera, el cuate hizo el mismo premio que los atletas y ¿qué creen? Que les ganan. ¿Y aquí les dieron la medalla al final al camarógrafo? Yo creo que sí se la tenemos. Se la tendrían que haber ganado. Vamos con la que sigue. A ver. Atentos, ¿eh? Hombre llamado socialismo se casa con sus hermanos leninismo y comunismo y asisten a la boda. Ah, no. Los hermanos asisten a la boda. Ah, ok, ok. Perdón. ¿Con quién se casó el señor? A ver, ¿dónde sucedió? En la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Puede haber sido, ¿no? En la facultad, en algún pueblo mágico donde le ponen nombres extraños a los niños de acá de México o en la India. Y lo digo porque yo estoy ahí, ¿eh? Para que no me vayan atendiendo. Sí, sí. Ya cancelado, Irán, ¿no? ¿Dónde sucedió? México, dice mi tía. ¿México? México. México. En Temisco, dice acá el Rivas. En el Socavón. Pues no, ¿qué creen? Sucedió en la India. ¿Cómo? Socialismo, comunismo y leninismo son hijos del secretario de distrito del Partido Comunista Indio. Pudiendo haberlo puesto nombres así como Usmaíl, Mickey Mouse y Robocop, como se estila por acá. Maciozare. Se fue por esos nombres, háganme el favor. Maciozare les pudo haber puesto, pero bueno, él es fan. Tú le propones ponerle Mickey Mouse, le da algo. Pues ya hay aquí niños que se llaman así para Mickey Mouse. Anil de la Red es muy famoso aquí en México. Ahí, todos esos. Hoy tenemos una más, mi querido Manolo. Sí, sí, sí. Venga de ahí. Mamá publica que nadie fue a la fiesta de sus hijitos. Hace viral y llega hasta las botargas. Eso está cañón. A ver, sucedió en Orlando con una vecina de Disneylandia, que llegaron los Mickey y todos los de Disney. O sucedió en México, donde ya ves que cierras una calle y llegan invitados hasta por las coladeras. Sí, cariño. Voy a tener que decir que aquí he dicho todas, que aquí seguro me equivoco. México. Mi tía, hiciste que es México. Tía, ganaste. Sí, es el México. Eso, mi pobre tía. Sucedió en Nuevo León. Fíjense que Monserrat, una joven de allá de Nuevo León, para el nuevo cumpleaños de sus hijitos, ¿no? Pero nadie llegó. Y chequen el mensaje que puso en Facebook. Dice así. Son casi las 7 de la noche y nadie ha llegado a la merienda que le hice a Yera y a Asis. Todos con alguna excusa o simplemente está muy lejos. Si no me hablan o no me conocen, no importa. Si gustan venir, el brincolín estará hasta las 11 de la noche. Tengo chili dog, frituras y pastel. No quiero que la comida se quede, ni que Yera y Asis piensen que no tienen amigos, como ellos me dicen. Ah, qué triste. Le cayó todo el mundo. ¿Qué crees? Que cayó todo el mundo. Ve nada más que vemos aquí el video. A ver, ¿cuándo se puso la pachanga? Llegaron botalgas de los de Star Wars. Ve toda la gente que llegó. Se amó buena la pachanga. Los regalos que les dieron también. Pues sí, ¿quién les saca la comida gratis? Exacto. Oye, pero qué raro, ¿no? Porque en México generalmente las fiestas están llandas de gente que no invitas. Pero yo creo que por la pandemia, ¿no? Fue todo esto. Como que toda la gente... Qué bueno que llegaron y ya tienen muchos amiguitos. Exactamente. Gracias, mi querido Manolo. Gracias, Manolo. Oigan, venganse para acá para tomarnos juntos un shot de la información. Les platico en el Estado de México. Inició la vacunación anti-COVID en 22 cárceles. La prioridad son personas con enfermedades crónico-degenerativas y de la tercera edad. El biológico que se aplicó fue el de cancino de una sola dosis. En el penal de Tenango del Valle, por ejemplo, fue vacunado Andrés N. Seguramente esto lo recordarán mejor como el multiomicida de Atizapan. Regresamos con mucho más información aquí en... Y en información breve, pero bien cargada, después de que se anunció que el rancho El Paraíso, propiedad de Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, será rifado el próximo 15 de septiembre por la Lotería Nacional, pobladores de Xochitlpec recordaron que ellos han solicitado desde hace 10 años que el rancho se ha entregado a la comunidad para su uso como preparatoria. Tienen que viajar entre media hora y una hora para llegar a la prepa más cercana. Ojalá los escuchen. Volvemos de Pisa y Corre. Corre. Especialistas advierten del riesgo de apagón por el aumento de demanda en la electricidad. Vean eso. De repente se va la energía. Un ratito y regresa. Eso, eso es resultado de la incapacidad del sistema eléctrico de atender correctamente la demanda. Tenemos entonces la combinación de más calor, más demanda y cero inversión. Claro que existe, particularmente en las penínsulas, hay mucho turismo, viven del turismo. El verano es la época de mayor demanda eléctrica justo por el calor. Uno, dos, cada verano resulta más caluroso que el anterior. Dependieron todos los mecanismos para que la iniciativa privada invirtiera en el sistema eléctrico, pero no lo han sustituido. Esa inversión que no hizo la iniciativa privada tampoco la hizo el Estado, tampoco la ha hecho el Estado. Y en el presupuesto de agresos de la federación no se ve. Pues bueno, ahí está la promesa de la CFE. Mientras tanto, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet, aseguró que no habrá apagones este verano, a pesar de las advertencias del Centro Nacional de Control de Energía. Barlet garantizó también que la CFE estará al servicio de la población y están trabajando para evitar más contingencias. Vamos, a ver. Vamos con el Tres y Fuera de Fer Bonilla. Hola, yo soy Fernando Bonilla y esto es Tres y Fuera. Biden y Putin se reunieron a solas en Ginebra para calarse y ver si le dan banderazo o no a una guerra fría 2.0. Después, el presidente de Estados Unidos se aventó esta joyita de declaración. ¿Cómo sería si Estados Unidos fuera visto por el resto del mundo como alguien que interfiera directamente en las elecciones de otros países y todo el mundo lo supiera? Jesus. Uf, qué complicado ejercicio de imaginación. No lo sé, tal vez sería, estoy tratando de pensarlo, tal vez sería exactamente como vemos a Estados Unidos desde el resto del mundo. Si no más desde 1890, los gringos han intervenido para derrocar o desestabilizar gobiernos que no convienen a sus intereses. En México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Cuba, Haití, República Dominicana, Puerto Rico, que directamente se apañaron, Venezuela, Chile, Perú, Argentina, Bolivia, Uruguay y Brasil. Y eso por hablar nada más de América Latina. Así que aguas para el próximo discurso, Mr. Biden, no se vaya usted a morder la lengua. El pez, ese pequeño partido con ideología medieval, denunció que sus cuentas de redes sociales fueron hackeadas. Presuntamente, el community manager, tras quejarse de que no le han pagado, se adueñó de las cuentas del partido y publicó cosas como... Lo más divertido del asunto es que si el rancio pez hubiera adoptado de verdad la agenda de la diversidad sexual, probablemente no habría perdido el registro. Yo soy Fernando Bonilla y esto fue Tres y Fuera. Como lo hizo el PRD, ¿no? Pero bueno. Oigan, vamos a tener más información con Lina Cervantes en este resumen de noticias. Elementos de la Guardia Nacional ubicaron en el municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato, un remolque cargado con diversas cajas de cartuchos útiles. De acuerdo con información preliminar, dicho aseguramiento se vincula a los dos tráileres cargados con armamento robado en la zona el pasado 9 de junio. La Fiscalía de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, obtuvo sentencia condenadora de 32 años y tres meses de prisión en contra de Juan Francisco Picos Barrueta, coautor material del homicidio del periodista Javier Valdés, cometido en mayo de 2015. Las viviendas de al menos 50 familias del fraccionamiento La Ciénega en Progreso, Yucatán, sufrieron afectaciones debido a las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias en los últimos días. Debido a los daños, el Ejército Mexicano aplica el Plan DN-3E. El Congreso de Chihuahua solicitó que se declarara a la entidad como zona de desastre por el alto número de incendios forestales, los cuales han devastado más de 30.000 hectáreas de bosque y ha afectado a miles de habitantes de 22 municipios serranos. Una compañía productora de diamantes anunció la extracción de un diamante de 1.098 kilates en Botswana, que según la empresa es el tercero más grande en el mundo. La piedra mide 73 milímetros de largo, 52 milímetros de ancho y 27 milímetros de espesor. Pues ya nos vamos, gracias por haber estado con nosotros y el próximo domingo ya es Día del Padre. Así es, nos vemos el lunes en punto de las 8 de la mañana, aquí los estaremos esperando. ¿Qué tal? ¡Ay, caray! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Felicidades, es la primera vez que vengo a este foro. ¿Tu foro? Y vengo, te pisa y corre. ¡Ah, qué bien! Yo no quiero empezar con la intención de esta mañana, si me lo permiten. Bueno, como sabemos, el domingo es el Día del Padre y yo, pues de corazón le quiero dedicar estas palabras a mi padre que todos conocieron porque me venía a visitar mucho al foro, pero también, pues las comparto con ustedes para que de esta manera también se la dediquen a sus papás. Dice así, no, yo no crecí en tu vientre, pero sí en tus brazos y en tu corazón. No me alimenté de ti, pero sí nutriste mi vida y mi espíritu. No me cargaste nueve meses, pero has sido mi soporte una vida entera. Gracias, papá, gracias por ser, por estar, por creer en mí y apoyarme. Gracias por ser mi primer amor, mi primer héroe, mi primer amigo. Gracias, gracias, gracias. Te extraño con el alma. Felicidades, papás. ¡Felicidades a todos los papás! Así es. Felicidades a todos nuestros papás, al mío que está en el cielo y decirle que ojalá estuviera aquí para poder reablar esto todo. Seguro muy orgulloso de ti. Muchas gracias. 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 Gracias, queríamos más. Bueno, pues con permiso. ¡Vámonos más! Pues yo voy a mi programa a trabajar. ¡Échale! ¡Máis! 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 ¡Máis!